Hola y bienvenidos a LEGO Jurassic World para terminar ya la penúltima parte de Jurassic Park 3, Eric Kirby. Juego libre, nos quedan 10, primera zona 6 y la segunda 4 mini-equip, como siempre digo. Los ambas ya están incluidos, por lo tanto solo me baso en la mini-equip y las zonas en cuestión. Si tienes alguna duda de cómo pasarte cierta escena del juego, solo tienes que ir al modo historia de la misma lista de reproducción. No cabe destacar lo importante que es conseguir el máximo de monedas, yo tengo el x8, el piezas x2 y el piezas x4, que es un total de x8, y así conseguir el superviviente auténtico más rápido. Si no lo tienes, te recomiendo que cojas todas las monedas posibles para alcanzar, llenar esa barra. Bien, tiramos de esta puerta del vehículo, la primera zona básicamente no recorres mucho, solo esquivas un velocirreactor y obtendremos la primera mini-equip. Llegamos a una parte en la que tenemos que evitar que nos vea el raptor, no se puede cambiar a otro raptor, hay que hacerse invisible, ni salir corriendo porque nos ve, sería algo que baso contra el juego. Evidentemente antes de ir vamos a escupir al camión que tiene una sustancia verde con un Diloposaurus, y así accederemos al segundo mini-equip, montándolo claro, del juego, de la fase, de la misión. Vamos a ver si lo cogemos, ahí está, y seguimos avanzando. Un poquito más adelante encontramos también una zona amplia, ¿no? Una zona de aparcamiento, donde veremos a un Anquilosaurus. Sí, me sé los nombres de los dinosaurios, soy un poquito freaky, no me arrepiento. Vale, cogemos un Tricerato, por ejemplo, se rompe, no es que haya... he fallado, he fallado. Y conseguiremos la tercera mini-equip, detrás del Anquilosaurus. Todo esto que voy a hacer ahora es muy importante antes de alimentarlo o curarlo, por así decirlo. En el centro vamos a disparar con Barry, a ver si lo... es el único que cojo, me he dado cuenta, hay muchos más, pero bueno, no los suelo coger. Damos a la energía, ¿y qué ocurre? Que esa caja que había con una diana en la otra garita, de la izquierda, se traslada y así podremos conseguir nuestro siguiente mini-equip, montándolo claro. Ahí está, sería nuestra cuarta mini-equip. Y seguimos, uff. Pasaremos una escena épica en la que, bueno, me mola y por eso la he dejado. ¡Bumba! Sí, sí, venga. Ahora huirá y accederemos a... todavía estamos en la primera zona, no en la segunda, ¿eh? Todavía faltan algunas mini-equip que hay que conseguir. Aunque no hacía falta lo del Anquilosaurus, después al pasar podríamos haber conseguido las mini-equip anteriores. No me había percatado de ello. Bueno, vamos a escarbar con un personaje que pueda hacerlo, pues Adam, o este es el del sombrero, que es el del mundo perdido. Uno que se come, seguramente, si mal no recuerdo. Y montamos, bueno, desenterramos y montamos un espantapájaro. ¿Eh? Un espantapiezas. Bueno, eh, Lego, eh... Aparecerá otro cúmulo de terreno al que podemos, pues, desenterrar. Puede ser, ¿qué? El segundo espantapájaro. Ahí tenemos un sombrero, un gorrillo ahí medio raro. Bueno, está bien, está bien el espantapájaro, está ahí bastante... Y aparece un tercero. ¿Esto tiene pinta de ser una mini-equip? ¿A que sí? Vale, pues, vamos al tercero. Si acaso estemos mirando para otro lado y justamente no... No veamos esa pista de dónde está ese... Ese terreno. Ahí está. Y aparecerá la quinta mini-equip. ¡Wop! Justo en el centro. ¡Evidente! ¡Ay! Ahí está la quinta mini-equip. Seguimos. ¿Por qué no hacer estas guías con un poquito más de entusiasmo, no? Así, pues... Dialogo con vosotros mientras os explico dónde está la ubicación. Aquí con... Nuestra protagonista de la primera parte y de la tercera también. Que apareció un poquito. Accederemos a una mini-equip dándole agua a una flor que por arte de magia nos ayudará a acceder al otro lado. Una moneda azul y seguimos. Segunda parte. Y mini-equip número 7 en la diana de la izquierda. Ahí está. No olvidaros de ella. Esto ha sido rápido. Fufu. Voló. Montamos el puente para poder avanzar. Pero si nos fijamos bien en la pared, se puede subir. En el modo historia, no. Así que vamos a escalar. Y encontramos una pared a la que hay que romper. ¿Con quién? Con la cría del triceratops. Que la tendremos en modo aleatorio. ¡Uy! Casi me caigo. Y ahora una plena oscuridad que voy a tener que cambiar al niño. Si es que lo tenemos aleatorio. Ahí. No. No. Este no tiene las gafas. Ni este tampoco. Voy a tener que cambiar a la... A ver. O si no, el de la... Este no es. Nick. No. Vale. Pues nada. Con la bengala. Que también me vale. Y mini-equip número 8. Genial. Casi que acabando. Encontraremos unas rendijas. Donde solo el crío... Que esto lo podríamos hacer en el modo historia. Porque lo tendremos a él también. Pasamos. Esto seguramente ya lo tenéis hecho. Dos serpientes. Habrá un raptor ahí esperándonos. Tendremos que evitarle. Porque si no... Pues no puede ver. Que dudo que me vea siendo invisible. Pero bueno. Como Legus es así... Invisible no. Está ahí andando. Hola. Hay un par de hierbas ahí moviéndose. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mini-equip número 9. ¡Hala! Nos quedaría una. Tendríamos que volver. Después de ayudar a nuestro amigo a subir. Para poder acabar ya la fase. Llegando a... Entre comillas. Una pajarera. Sería la última zona ya de Jurassic Park 3. Saltamos. ¡Ey! Me he equivocado de personaje. Saltamos en la parte izquierda. Donde encontraremos el ámbar también. Pero antes del ámbar. Encontraremos un oloroso olor. Que solo el raptor puede... Bueno. De momento solo conozco que el raptor pueda oler. En las fases. Así que vamos a seguir ese... Ese... Olor. ¡Mmm! 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 Seguimos avanzando para abajo. Bueno. Hacia la pantalla. Así para abajo. Y a ver que escarba. Evidentemente. La siguiente y última mini-equip. ¡Y listo! Podríamos guardar y salir. Pausar. Guardar y salir. O bien acabar la... La fase. Pero no lo vamos a hacer. Esta vez voy a... Indicaros que si ya tenemos el ámbar. Y volvemos otra vez a abrir ese bidón. Lo único que obtendremos es la moneda morada. Que nos va a venir muy bien. Porque... Gracias a los multiplicadores. Cada moneda se multiplica por tanto. Así que... Viene bien. Para que lo comprobéis. Si es el primer vídeo que veis de esta guía. ¡Ay! Que sabe... Bueno. Que va a ser aplastado. Es plástico. De igual. Ahí tenemos la moneda. En su caso sería el ámbar. Si no lo tenéis. Pero aún así están los vídeos adecuados para eso. Y completo. Ahí tenemos Eric Kirby. Esa escena... Ya terminada. Más dinero que me va a venir muy bien para conseguir ese ladrillo de piezas por... 6. Tengo la pieza por 2. Pieza por 4. Y pieza por 6 en la siguiente. Y salen caras. Aquí tenemos todas las miniquips. En esta parte. En este vídeo no voy a poder mostrar ese pájaro. Porque creo que solo se puede usar en un determinado lugar. O completando alguna serie de misiones en la pajarera. Se le pueden usar tanto en la pajarera de Jurassic Park 3 y la pajarera de Jurassic World. Escuchemos el centro de visitantes. El gallimimo puede alcanzar el trihalbum, los rasgos, el mordido, aunque el co... El pa... En el periodo cuando al... El cori... Aunque el... El troodon es uno de los dinosaurios, aunque no tienen dientes. Los teranodontes son carnívoros. Su manera de buscar peces es sobrevolando océanos y lagos. El teranodonte tiene un sistema de despegue único. Se apoya sobre las cuatro patas plegadas. Se impulsa hacia el aire con ellas como si fueran pérdidas y abre las alas. Vamos de camino a la pajarera de Jurassic World. A la que ya tendremos los 60 ladrillos y podremos construir lo que es la... Podremos ya manejar a los pájaros dentro de ella. Está más o menos en esta ubicación. Yo he recorrido la carretera hacia arriba. ¿Vale? Una vez hecho eso, entramos por aquí. Cuartas abiertas. Vamos a ir a la zona donde podremos manejar a los pájaros. Está desmontado. Ya tenemos 60 ladrillos dorados y podremos construirlo. ¿Qué pasa? Que aquí el esqueleto, el pterodáctilo esqueleto, no lo puedo controlar. Por lo tanto, me imagino que solo me dejarán o bien terminando algunas misiones aquí o bien en la otra pajarera. Cosa que veo raro, la verdad. Pero no me deja manejarlo. Aún. Y la de Jurassic Park 3, vamos a esta zona, la última zona. Y entramos y bajamos las escaleras. Por aquí encontramos una foto, que ya las haré. Las incluiré en la guía, por supuesto, aún no. Y bajamos estas escaleras. Lo dicho, aquí es hasta nivel... Nivel, perdón. Hasta 70 ladrillos dorados. Por lo tanto, no los tengo aún. Así que no puedo comprobarlo. En el caso de que cuando ya lo consiga, os los voy a mostrar. ¿Ok? Por eso, no os preocupéis. Si tenéis algo que decir, algo que añadir, comentadlo. Suscríbete si no lo estás. Y solo espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.